FURIA VECINAL CONTRA UNA COMISARÍA DESTROZARON LA PUERTA A PALAZOS EN VIVO LA BRAUTA DEL BARRIO 19.41, ESTÁ TRABAJANDO EN VIVO INDIRECTO UNA DE NUESTRAS UNIDADES MÓVILAS Y ESTÁ PAULINA, PAULINA, BUENAS TARDES, TE ESCUCHAMOS BUENAS TARDES CHICOS, ¿CÓMO ESTÁN? Estamos en la puerta de la Comisaría Oeste Sexta, aquí en Villa Madero Donde los vecinos en un principio estaban reclamando por más seguridad en la puerta de la Comisaría En un momento empezaron a ingresar algunas personas por la zona del estacionamiento Que estaba vidriada La policía del otro lado trataba de evitar que la gente ingrese Y los vecinos de alguna manera llegaron a romper ese vidrio Entraron a la Comisaría y ahí comenzó una disputa entre los oficiales que están dentro Pero pará, pará, quisieron tomar la Comisaría, Paulina Quisieron tomar, quisieron comprar la Comisaría Exactamente La gente ya está cansada de la inseguridad Lo que decía Fabio hoy, Camilo, cuando la gente se cansa y sale a la clase Aquí en el tumulto de gente Y es increíble la cantidad de personas que hay Vino todo el barrio prácticamente Como ven los vidrios también están destrozados de la ventana Bueno, comenzó un forcejeo entre los vecinos y la policía Hubo algunas personas heridas de hecho Y en este momento, como ven, hay un cordón policial En la zona del estacionamiento Sí Y lo que quieren los vecinos es que salga el comisario Que hable el comisario ¿Está el comisario? ¿Está el comisario? ¿En la seccional no está? ¿Está adentro? Sí, está adentro Bueno, que sale el comisario y le hable Está adentro en un principio la idea era que él salga Pero escuchame, Paulina, pará, pará, escuchame, Paulina Con este cordón No hay mejor solución que el comisario El jefe de la seccional salga y hable con los vecinos De explicaciones Si el comisario no sale Exacto Los nervios de los vecinos van a aumento En consecuencia, la reacción de los vecinos va a ser aún Todavía mucho más dura Va a ser mucho más complicada la situación Lo mejor consejo Yo esto lo he visto en más de una oportunidad Comisario, salga y hable con los vecinos Hasta que usted no salga Seguramente está viendo crónica Hasta que usted no salga Los vecinos no se van a ir Ahora, si sale, tiene que salir con una explicación lógica Para decir tonterías, no salga Porque le van a dar vuelta a la comisaría Pará, Paulina, no te vayas Dame información, Lucas Lo que no tenemos Dani, justamente lo que recién estábamos preguntando Sí, son casi 80 personas que se están manifestando en el lugar Están cara a cara con la policía Lo que están pidiendo es que hace pocos días Valiaron justamente en esa seccional Cerca de esa seccional A un vecino de ese lugar Lo que nos dice la policía es Lo que nos están diciendo nosotros Que no tenemos patrulleros Pero nosotros tenemos patrulleros El gran problema que tenemos acá Es que están rotos Lo dicen los patrulleros O sea, la policía te dice Tengo patrulleros pero está rota Lo que nos dice la policía Nosotros tenemos los patrulleros Que los vecinos están diciendo que no están Lo que pasa es que el inconveniente Es que en algunos no nos enciende Están en mal estado No los arreglan Por eso también es que la comisaría dice A ver, si manda un patrullero Va a tardar 40 minutos Y lo reconoce Dice, el patrullero está Lo que pasa es que no nos funcionan Bueno, la solución Hay que tener en cuenta Cuánta cantidad de habitantes Hay en esa zona Para saber Qué cantidad de policías Debe tener justamente el lugar Y qué cantidad de patrulleros Debería brindar Esa comisaría No sé si alcanza el número ¿Qué tenemos un video? Dámelo, Nico Dámelo, dámelo A ver, dame Es por este caso Dale, este es el caso Es el robo Por el cual Comenzó a protestar Esta gente Los vecinos Este es el caso, Luquitas Así robaban el auto A una mujer, decías A una mujer Es una mujer Son tres delincuentes Son tres delincuentes Que van directamente A ver, escuchá Pará, tiene audio A ver, a ver, escuchá Andato, te vuelo la cabeza Escuché Andato, te vuelo la cabeza Andato, te vuelo la cabeza Es lo que le dijo Este video es de hoy a la mañana 10 de la mañana Casi 11 menos cuarto de la mañana Del día de hoy Donde tres delincuentes Van directamente A querer robar esta camioneta Y se encuentran Que arriba estaba la dueña La titular Lo que hacen directamente Lo bajan A la dueña Y que le dicen Andate o te vuelo la cabeza Pero siempre apuntándole A la cabeza Así a la víctima Sí, vuelvo a la comisaría Con Paulina Y ya lo sumo justamente A Fabio Para ver que me haga Un análisis de esto O a Camilo también Vivir con la inseguridad Día a día Recién preguntaste Perdón Recién preguntaste Si la policía La zona ¿Sabés qué me dice? La misma policía Que con los patrulleros No llegan a cubrir Todas las zonas No llegan a cubrir Todas las zonas Ahí está el problema Ese es el problema Elemental, fundamental Paulina Te escucho Los vecinos Enardecidos Dale Dani, sí, perdón Te llamé Esteban Mirá, acá tenemos Un vecino Que nos estaba mostrando Un video Es terrible De un robo A una chica Que ocurrió A pocas cuadras De este lugar La robaron en la mochila ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo pasó? ¿Hace tan solo unas horas? Sí, ayer Ayer a las 7 de la tarde Venía La chica Venía a la casa Una amiga Y bueno Apareció un tipo Y con un arma Le saca un arma Le roba la mochila Y sale corriendo Pero esto pasa todos los días Plena luz del día además Plena luz del día Te roban a las 2 de la tarde A la 1 de la tarde A las 8 de la mañana No se puede vivir ¿Cómo decidieron venir Todos los vecinos A la puerta de la comisaría? Porque estamos cansados La verdad estamos cansados Porque nos matan como ratas Nos tratan pésimo Y la policía no hace nada Lamentablemente no hace nada Lamentablemente pasa eso ¿Hubo vecinos agredidos? ¿Ustedes quisieron entrar A hablar con el comisario? ¿Fue ahí donde se generó Esta situación? No quiere salir No, no va a dar la cara No quiere dar la cara ¿No se van a ir hasta que salga? No, no vamos a ir hasta que salga Esa es la realidad ¿El comisario resiste La comisaría? ¿No es un hecho de inseguridad? Está adencherado el comisario Sí, a mí me robaron el auto De la puerta de mi casa El comisario está adentro ahora Está adentro y no quiere salir Lo único que piden los vecinos Es que salga Y que de alguna forma Se trate de reforzar La seguridad en este lugar Porque ya es insostenible No se aguanta más Fijate la cantidad de familias También que han venido A este lugar Con sus hijos Son nenes que no pueden salir A la calle Mujeres mayores Que tampoco pueden salir A la calle Por miedo a que les pase algo Decime, decime Esto es lo que vemos repetidamente Paulina, describime El frente de la comisaría Veo un centenar de vecinos Y Lucas hablaba De 80 vecinos Yo creo que ampliamente Hemos superado Los 100 vecinos En el lugar En este momento Es una especie de poblada Sí, sí, sí Atención ¿Qué decía Fabio Cicini recién? Cuando la gente se canse Va a salir a la calle Cuando la gente Le toquen el bolsillo O le maten a alguien Va a salir a la calle Ya salieron Negrito Hoy salieron a la calle Hoy están en una comisaría Pidiendo explicaciones Al comisario Cara a cara Intentaron copar la comisaría Hubo desmanes Hubo un incidente Dale Contame cómo está el frente ¿Qué tipo de operativo hay, Paul? Mira, el operativo es el siguiente Dani Tenemos en la puerta de la comisaría Justo en la entrada del estacionamiento Un cordón policial Vamos a mostrárselos Sí Que esta es la entrada del estacionamiento Ahí tenemos un cordón de policías Y miren cómo quedaron las ventanas Los vecinos han lanzado piedras Realmente se ha generado una pueblada Acá en la puerta Y tenemos a los policías Que no avanzan Más que esta posición Continúan frenados en este lugar Se mantienen firmes aquí Es justamente para evitar Que la gente vuelva a ingresar Es el grupo de infantería Claro Es infantería Hasta la policía Claro Claro, es infantería Sí Es un grupo Escuchame, Fabio ¿Qué análisis haces de esto? Pará Hoy hablamos de esto, ¿viste? Hablamos de la gente que se va a cansar ¿Dónde es esto? La inseguridad ¿Dónde es esto? No, este es la provincia de Buenos Aires Creo que es No, no, no La tablada, porque hay una manifestación La tablada Mirá, mirá cómo quedan los vidrios Las ventanas de la comisaría Mirá Y ese madero Esta es la furia de la gente Este es el ardejo de la gente Y Espinosa está sacándose foto Ahí en la matanza Está sacándose foto en la plaza Pero la inseguridad Trasciende a cualquier nombre Y hombre Yo digo, ¿dónde está? La inseguridad trasciende a cualquier nombre Pero perdón Hoy hablar de un lugar específico ¿Dónde está? ¿Dónde está Berni? En la provincia de Buenos Aires Sí Solamente da cátedra Porque yo cuando sea presidente Soy médico Tengo 20 títulos Están en la pelotudez Están dejando Liberando todo Que todo sea tierra de nadie Por eso está en ebullición Ahora, ¿sabés que se da algo contradictorio? Yo te sigo lo que vos decís Pero se da algo contradictorio En muchos cortes Ayúdenme En muchos cortes Cuando está complicada la situación Lo primero que piden Che, que venga Berni Que venga Berni A hablar con nosotros No piden a Berni Siempre Incluso en Capital Federal Y no lo estoy defendiendo Tengo muchas disidencias ¿Por qué dice que venga Berni? Para poder dialogar Encontrar una solución Encontrar una salida Pero perdóname Se entiende Y tengo mucha diferencia Con el micro de seguridad De la provincia ¿Qué fue lo que hizo Berni? ¿Vos te acordás del helicóptero Que era Rambo Que iba a todos los lugares? Bueno, ahora que se joda En vez de organizar las cosas Como tiene que organizar Ahora quiero que venga Berni Y es así Debería estar presente Berni En esta manifestación Pero tiene que estar presente Y decir Dar un mensaje Desde ahí Que a partir de ahora Va a estar todo el equipo de trabajo Y se hará responsable Cada jefe de distrito Y de policía Con el tema de inseguridad Y que él lo está monitoreando Tiene que ser vivo No, se calla No, me llaman Yo no puedo ir a todos los lugares ¿Qué debería hacer el comisario? ¿Qué debería hacer el comisario? Me pregunto Yo entiendo Que el comisario Debería salir Y hablar con los vecinos Dani, esto va a terminar Me parece ¿Qué va a hacer? ¿Pero qué va a hacer? ¿Pero qué va a hacer? ¿Pero qué va a dar la explicación? Pero si no ¿Sabés qué pasa Fabio? Esto con el correo de las horas Si no hay nadie que hable ¿Pasa el peor? La semana pasada Hablaba de Rosario Toda la semana Diez días Rompiéndonos las pelotas Los ciudadanos con Rosario ¿Cómo es que Rosario? Es complicado Es complicado Es complicado No conocés a Rosario Es complicado No he dicho No he dicho Dejás terminar Rompiéndonos la bola Con Rosario Que lo llaman Narcotraficante A la pobre gente Que está metida En el menudeo Porque esos no son los narcos Los narcos Lo vas a ver Lo vas a ver Y andan con ametrallador Y se caigan a tiro ¿De qué me hablan? Y la policía Con alguna cómplice Y otra no está Acá Pasa exactamente lo mismo Si vos a la policía La tocás O toca a uno Saltan y se arma un quilombo Ahí aparece a Bernie Cuando hay un quilombo Ahí aparece a Bernie Pará Dame el otro video Dame el otro video De hoy a la mañana Este era uno de los videos Por el cual la gente Está presentando En esta comisaría Dame el otro video Nico Por favor Cuando lo tengas Cuando lo tengas Cuando lo tengas Se están matando Como ratos Bueno Este es otro video Mirá 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 El que mostramos Primero era de día El que mostramos Primero era de día Este es ya de noche Mirá 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 Como lo volvieron en la cabeza ¿Te diste cuenta? El golpe que le dieron Con la culata de alarma En la cabeza En la frente Tremendo Ahí vuelven Mirá Ahí vuelven Mirá Y ahí le disparan Ahí ¿Escuchaste? El disparo al estómago Esto fue Este es el video Lucas Ocicliti Que llevó a una pueblada Hoy frente a una comisaría Es el que se suma Así exactamente de anoche Sigue este video Que estábamos hablando recién Justamente De un vecino de la zona En que le efectúan Un disparo justamente Para robarle Mirá que no hay resistencia Del vecino No solo que no hay resistencia No hay nada No hay nada Retrocede No solo que no hay resistencia Sino que además Le estaba entregando Las cosas Le estaba diciendo Tomá te entrego todo No me haga nada Y ellos igual dispararon Pero así Este pasó a las 22 horas El otro que No importa el horario Si no sale el comisario Que está dentro Estamos pidiendo Están pidiendo seguridad A un comisario Que no sale ni siquiera A hablar con la gente Es un poco complicado Pero al mismo tiempo Tenemos patrulleros Que no funcionan Entonces ¿Cómo lo resolvemos? Vayan a la provincia De Buenos Aires Hagan una cosa Hagan un trabajo En cualquier municipio Cualquiera No importa Cualquier municipio Empiecen a observar El estado de los patrulleros Están todos hechos pelotas Patente AE Patente AE es 2021 Están hechos pelotas Las camionetas Y los patrulleros comunes Están hechos pelotas Y la plata que gastaron La plata que gastaron ¿Qué hicieron? En teoría Invirtieron en seguridad Invirtieron en más patrulleros En teoría En teoría Yo hemos dado a conocer acá Que han dado nuevos patrulleros Cámaras de seguridad Este país no da para más No da para más Tristemente no da para más Si seguimos así lamentablemente Nosotros estamos en el medio Tenemos hijos Tenemos nietos La policía Hace lo que puede La justicia Lamentablemente Antes No está haciendo mal Lo que corresponde Porque antes la policía Actuaba Yo de 80 años Yo tenía respeto A la policía Respeto Yo no le faltaba respeto Ahora con el tema De los derechos humanos La gente se abusa Y el pobre policía Hay gente delincuente Como no Pero no puede hacer nada Lo mandan preso Al tipo Porque le tiró Un tiro a un tipo A la pierna Igual te digo Hay buenos policías Y hay malos policías Pero lógico Hay buenos policías Que se la juegan Todos los días Y también los malos policías Como lo mencionamos Acá en más de una oportunidad No me canso De dar el ejemplo Señores En Rosario La ciudad de la furia La ciudad del horror Que se desangra día a día Los jefes De la policía Algunos Comiendo asado Con los narcotraficantes Con los capos Con los segundos De segundo al mando Comiendo asado Y repartiendo las zonas Bueno con esa policía No vamos a ningún lado Al contrario Vamos al cementerio Porque nos matan Nos matan por la complicidad Este es el video Que mostrábamos recién De otro lado De otra cámara Otro ángulo Observar Como la víctima Es sorprendida Este hombre Que va retrocediendo De a poco Acá aparecen los delincuentes Mirá Acá aparecen los delincuentes Lo toman por sorpresa Por la espalda Fijate como va retrocediendo Prácticamente que Se arrincona contra la pared Levantando la mano Clara señal De no enfrentar A los delincuentes Cuando logra escapar Ya le dio algunas cosas Seguilo a este delincuente Seguilo Seguilo Claro Cobarde Ahí le tiró Y termina hiriéndolo En el estómago Esta es la escena Esta es la escena Que lleva a que este vecino Esté en terapia intensiva hoy Correcto No queremos más esto Pará Ya voy con Fabio Vuelvo con Paulina Dale Paulina Sigue llegando vecinos A la comisaría El comisario está dentro Dale Sí chicos Sigue llegando vecinos Piden por Berni Que se presente Berni o no Que salga comisario Que dé la cara Piden por Berni Que venga Berni Que se acerque al lugar Que dé la cara Que dé la cola Parece visionario Vamos a seguir hablando Con esto Porque realmente Es increíble La cantidad de vecinos Que nos vienen a mostrar Videos De hechos de inseguridad Recién me estaba mostrando Un señor Un video en donde Los mismos vecinos Agarraron a uno De los ladrones Lo desnudaron Y lo molieron a golpe Para hacer justicia Por mano propia Porque no tienen seguridad Es un poco la locura Que se está viviendo Aquí en el lugar Aquí en el barrio Porque sinceramente Lo que dicen Es que ya no dan abasto Vamos a hablar Acá con los vecinos A ver cortito ¿Qué te puedo hablar La inseguridad? La inseguridad Queremos saber Cómo está viviendo Usted esta situación Es un uso de todo La inseguridad ¿Entendés? Hasta de ustedes mismos Los periodistas Porque tendrían que estar Ahí adentro Reporteando al comisario Y que venga Berni ¿Qué es lo que dijo el comisario? Pero pará Decirle al hombre Que estamos acá Estamos ahí para acompañarnos ¿Qué culpa tiene El periodismo de la inseguridad? Ahora nos viene a dar Que hace de periodismo También el vecino Lo único que falta La culpa de los que La Argentina Lo tiene un periodismo También el periodismo Bueno Nada más que lo sucio En su ciudadano bueno ¿Entendés lo que hace? Sí, sí, está bien Gracias señor Está bien, está bien Dejalo, dejalo Lo único que falta Que la culpa de la inseguridad Sea del periodismo Bueno Argentina Y ya está La inflación Es culpa del periodismo La estafa Es culpa del periodismo La inseguridad Es culpa del periodismo La falta de educación Es culpa del periodismo Déjense de joder De echarle la culpa Del periodismo Y laburen Laburen como tengan que laburar Así el periodismo No estaría detrás de ustedes Tratando de informar Las cagadas que se mandan Todos los días Porque viven haciendo cagadas Dale Paulina te escucho Dale A ver Por acá chicos Disculpen Están muy enojados Muy enojadas la gente ¿Cómo te va? Disculpame A ver Por acá el señor ¿Cómo va señor? No quiere hablar A ver por acá Señor usted La señora La señora Yo sé que usted sí Bueno cuéntenos Cómo está viviendo esta situación ¿Por qué se iba a acercar? Porque yo ya padecí esto Antes de la pandemia Ya padecí Nos robaron a mí A mi pareja El auto Cinco personas Armados A las siete de la mañana No podés salir Porque vas a trabajar Con miedo A las diez de la mañana Vas a hacer un mandado Con miedo No podemos Estamos desprotegidos Totalmente Esto es tierra de nadie ¿Cómo sale el comisario? No sé por qué no quiere salir Por las cámaras Supuestamente por las cámaras No es así Tengo esa información No queremos hacerle lío adentro Pero no nos escuchan Entonces cómo Porque estamos desaparados Totalmente Pará ¿Los vidrios se rompieron solos o no? ¿Por qué no quieren hacer líos? ¿Se rompieron solos los vidrios? Lo vinieron Acá preguntan Desde el piso Están preguntando ¿Qué pasó con los vidrios Que están rotos? Lo que pasa Que se pusieron algunos mal Y empezaron a hacer desmanes En la policía Yo no estoy En la comisaría Perdón Yo no estoy de acuerdo con eso Me parece que tiene que ser Todo Ay, ay, la perdí La perdí Dame información, Lucas ¿Qué hora es? Las 19 y 58 Bueno, a esta hora El comisario no tiene orden Para salir a hablar Le acabo de preguntar En instante va a llegar El jefe de lo que es La departamental ¿Sí? De lugar Está llegando el jefe departamental El jefe de la departamental ¿Podría hablar con los vecinos? No van a hablar Que hace una orden De alguien para que hable Exacto También le pregunté Si tenían las órdenes Para hablar Dice Vamos ahí Estamos llegando al lugar Pero no vamos a hablar Con los vecinos Yo te digo lo que va a pasar Sí Te digo lo que va a pasar Cuando llegue el jefe departamental A la puerta de la comisaría Con más de 100 personas Amontonadas en la puerta ¿Eh? Amontonadas en la puerta Se va a volver El jefe de la departamental ¿Para dónde tiene que entrar? ¿Por dónde va a entrar? Por la puerta Por la puerta Y va a haber problemas Porque lo van a parar En un momento En decir pongan la cara Hablen con nosotros Denos explicaciones ¿Es correcto o no Camilo Lo que va a pasar? Hay que poner la cara Con los vecinos Ese es el mejor recomendado Que le doy Pongan la cara Con los vecinos Y van a solucionar el problema Si no ponen la cara Es peor La gente se va a poner peor Le va a romper Toda la comisaría La idea es que se va En tranquilidad Que hable Que hable con el vecino La idea es llevar tranquilidad Yo le aconsejo Que la persona Que tiene que firmar La orden Para que el comisario Hable Lo haga rápido Le aconsejo Que dé la orden rápido Lo mejor que pueden hacer En este momento Es hablar con los vecinos Llevar tranquilidad Dar explicaciones Dar soluciones Y de alguna manera Prometer Que van a tomar Más patrulleros Que van a adquirir Más policías Que van a dar Un mejor servicio En seguridad Alcanza No lo sé Pero den explicaciones Porque la temperatura Va subiendo Ya hubo desmanes Y la policía Hay el cuerpo de infantería Que va a actuar En cualquier momento Si los vecinos avanzan Dale Marco Yo voy con Miguel Ya te digo Como viene la mano Esto va a terminar Como la comisaría 38 de Flores ¿Te acordás Que la gente Terminó tomando la comisaría? Esto va a terminar igual Es que a mi me da la sensación Que si no hay una explicación Un diálogo Termina de la peor manera Dale Miguel No y muchas veces Lo planteamos A veces hace falta Un poco de empatía Con las víctimas Para evitar después Un desman mucho mayor Porque el vecino No está esperando Que lleguen 800 gendarmes Al lugar Está esperando Que le den la cara Y le den alguna respuesta ¿Tenemos una buena O una mala policía? Fabio ¿Tenemos buena policía O tenemos mala policía? Yo creo que La dirigencia política Nos ha hecho Porque todo esto Es político Los valores Todo eso Lo inculcaron La familia La cultura del laburo Y ya nadie tiene ¿Quién tiene razón? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es el Esto es verdad Esto es mentira ¿Quién dice que esto es negro? Capaz que uno lo ve blanco Y Yo no te puedo decir Si hay buena Pero hay cosas que no se debaten Hay cosas que no se debaten Si es negro es negro Si es blanco o blanco Pero la policía Pero perdóname Excepto a algunos Que les encanta debatir Pero la policía Por ejemplo Todos sabemos Depende del gobierno de turno Como la policía Nosotros crecimos Mirá Si no hay orden No hay democracia Y la palabra orden Significa respetar las leyes Sí Los piqueteros La seguridad Sí Cuando no se ocupa La política De solucionar eso Se ocupa la gente Entonces la gente Empieza a armarse Después te dice Que esto está mal Después escriben varios pelotudos Y dicen las cosas Que decís Como si yo estoy diciendo No Yo ¿Qué te dicen? Pará Te escriben porque Te están escuchando Mucha gente no se está viendo ¿Qué te dicen? Porque hay gente Que tiene Cobra En el CBU Y le llega la platita Entonces defiende El distinto gobierno Que está Acá estoy diciendo Que te dicen Que sos el más grande De todos los gorilas Pero yo no sé Qué es ser gorila Porque yo nací En el 66 Y nací En un Con Perón Me metieron a Perón Y Perón se murió Y se terminó el peronismo Después vinieron los milicos A ordenar este país Que lo pidió el pueblo Porque era un desorden Y hubo una presidenta democrática Como Isabel Te identificaste Que dijo Te auto percibís gorila Hay que aniquilarlo Al terrorismo Y lo firmó En democracia Vinieron los milicos Y se pasaron de rosca Como a todos los políticos Que le pasan el poder Perón Era milico Era de derecha Nunca fue de izquierda Después le picó El bichito democrático Todo es así La indiosincrasia argentina Lo que pasa Que el kirchnerismo Para mi modo de ver Estudió la indiosincrasia argentina Y manipuló todo Para llegar a todo este desastre Te puedo decir Te puedo decir algo Pará Pará Sí Decime 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 Pará Quiero aclarar algo Quiero aclarar algo Porque hay mucha gente Viéndonos Afortunadamente Mucha gente Que está viendo este canal Este programa Por suerte Mirá Es increíble La cantidad de mensajes Me dicen Negro yo vivo en tal Para no dar lugar Para que nadie Se sienta afectado O piensa que tengo algo Contra un lugar Indicado No señor En zona norte Pará Municipio de zona norte Dos Uno Dos Tres Están en municipio de zona norte Zona oeste Cuatro municipios De los mensajes Que vos recibiendo Mirá Cuatro Perdón que lea Perdón director Tres de zona norte Por ahí me pierdo alguno Cuatro de zona oeste Cuatro de zona sur Estamos hablando de La primera sección Correcto Primera sección Me dicen Negro no es solamente Del lugar Ahora le tengo una pregunta La inseguridad reina En la provincia De Buenos Aires Pará Pará La inseguridad reina En la provincia De Buenos Aires La inseguridad reina En el país Tenés razón O tienen razón Los que me están escribiendo Esto tienen razón Es verdad La inseguridad no es De un lugar Exclusivamente Sino de la provincia Insisto Y en capital también Porque el otro día Lo veíamos en constitución Como se tomaban A trompadas Y paraban un peruano Contra un dominicano ¿Se acuerdan? Pasan todos lados No es de un lugar Ahora Que tienen que trabajar todos Tienen que trabajar todos Independientemente De la bandera política El relato político El pensamiento político La ideología Lo que vos quieras Definilo como quieras Pero laburen de verdad Porque la inseguridad es A nivel nacional A nivel provincial Ya no depende De un lugar O de un municipio Esto ocurre A nivel provincial De hecho Lo que yo te pregunté Le piden que venga Berni Lo primero que le dije a Paulina Preguntale Y comenzaron a decir Que venga Berni Quiere decir Que lo relacionan Directamente con la provincia De Buenos Aires Que nadie le da bola ¿Se entiende? Ahora yo no sé Si Berni irá o no irá No sé si el ministro irá Se presentará o no se presentará Vos me decís Tenemos una policía buena Y está atada de pies y manos Perdóname Yo cuando dije Diez días hablando de Rosario Nadie habla más de Rosario De todos los medios ¿No? Sí Pero fueron Fue fuerte Se terminó Ahora no matan gente En Rosario ¿Y qué pasó con todos Los que fueron? Que eran ingenieros después No eran El ejército Que iba a ordenar Gendarmería Nadie sabe nada En estos días Y acá capaz que están matando gente Entonces Está desquiciado el país O casualidad Que con el quilombo de Rosario De casualidad Aparece un helicóptero Que desviaron la atención O apareció el helicóptero Porque a veces también Suceden esas cosas Porque hoy no estamos hablando De Rosario Se desvió Y la economía Como vos dijiste Sigue creciendo Capaz que está bueno Que haya inseguridad Porque todos los canales Dicen Uy mira Mataron a uno Mataron a otro Y no se fijan los precios Están aumentando Pero la verdad Estamos desquiciados Por eso esto va a terminar mal Porque esas puebladas La gente ¿Sabés que tengo miedo yo? El efecto dominó Pero yo no A ver Me preguntas Pero vos me preguntás Pasó algo gravísimo En este país Antes los políticos Caminaban tranquilos Por la calle Hoy no La presidenta de la nación Le gatillaron en la cabeza Porque creen Que son rebaños Que la gente Y va a parecer un loco Lo dijo Sadak Montiel Tenía cinco balas Y no salió Lo dijo En pocas horas Si declaró que le quiso matar Claro Lo dijo de la verdad A mi no me interesa Enterarme de la gente Yo veo la situación Una presidenta Que caminaba Que la gente La aplaudía Y en la custodia Una vicepresidenta Y apareció un loco Y siempre hay millones De locos Lamentablemente Pará No te vayas No te vayas Pará